Vamos a empezar con esta cumbia de las lindas y bonitas cumbias que me gusta dedicarle y le mando un saludo a todos los pitufos de los niños de Santa Úsula, todo el barrio 13. Colombia y su música por los siglos de los siglos y voy a dejar encima de los temas tan lindos y hermosos que me ha gustado dedicarle a la gente por los siglos de los siglos. ¿Ustedes quieren que vuelva la Colombia All Star? ¿Quieren que vuelva? Un poquito de todo, señor, para que usted disfrute esta linda y hermosa música, señor mío. Bonito, pero bonito que se escuche esta melodía. ¡Aíganla! ¿Ustedes quieren que vuelva la Colombia All Star? ¿Quieren que vuelva? Pues bien, amigos, aquí de nuevo la Colombia All Star. Oigan a cumbia, atención. ¡Limpiecita, limpiecita! ¡Venga bonito! ¡Ya están bailando los hermanos Cuacuac. ¡El Chalón! ¡El Chalón! ¡Ae, mi manero, no está conmigo este sol! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Ae, mi manero, que es la cumbia del sol! ¡El Chalón, la cumbia, cumbia del sol! ¡Y el horizonte se ve aclarar! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Bailando cumbia, cumbia en el sol! ¡Ae, mi manero, que es la cumbia del sol! ¡Ae, mi manero, que es la cumbia del sol! ¡Ae, mi manero, que es la cumbia del sol! ¡Señ flo A, mi manero, que es la cumbia del sol! La música es el alma de todos los pueblos Un pueblo sin música es un pueblo sin alma ¡Suéltalo! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Suéltalo! ¡Rámpelo! ¡Venga la cruz del sol! ¡Venga bonito! ¡Venga bonito, sudorónico, díselo! Organización Imperio Sabroso pegándome la cruz ¡Venga la cruz del coche, señor! ¡Ares mi palero! ¡Todo el barrio tránsito! ¡Ares mi palero! ¡Ares mi palero! ¡Que es la cumbia del sol! ¡Sobineros al gringo de negro! ¡Ares mi palero! ¡Que el horizonte se vea clara! ¡Y qué contentos todos están! ¡Bailando cumbia, cumbia y el sol! ¡Ares mi palero! ¡Venga la cruz del sol! ¡Venga la cruz del sol! ¡Ares mi palero! ¡Que es la cumbia del sol! ¡Venga la cruz del sol! ¡Venga la cruz del sol! ¡Venga la cruz del sol! ¡Qué bonito, qué bonito, señor! ¡El sol! ¡Famoso emisores! ¡Famosos! Ni su mamá, lo conoce el güey, es que te lo vuelve. ¡Niños sin amor! ¡Amores! ¡Rompe los bolitos, señores! ¡Los hijos del barrio! ¡Róndolo! ¡Los hijos del barrio están queriendo! ¡Los hijos del barrio están queriendo! ¡Los hijos del barrio están queriendo! ¡Venga, marido, la cumbia, chicas! ¡Ares, mi padero, que está conmigo el que son! ¡Ares, mi padero, que está conmigo! ¡Soy cumbia, cumbia, dentro! ¡Se morir, antes se ve aclarar! ¡Y qué contentos todos están bailando cumbia, cumbia en el sol! ¡Los hijos del barrio están queriendo! ¡Los hijos del barrio están queriendo! ¡Ares, mi padero, que está conmigo el que son! ¡Ares, mi padero, que está conmigo el que son! ¡Los hijos del barrio! ¡Ares, mi padero, que está conmigo el que son! ¡Los hijos del barrio están queriendo! ¡Los hijos del barrio! ¡Los hijos del barrio están queriendo! ¡Bonito, bonito, señor! ¡Vamos! ¡Bonito, bonito, señor! ¡Bonito, bonito, señor! ¡Se ve! ¡La hermosa fresita es lo que sepa! ¡Se ve! ¡Se ve! ¡La música de los barrios en México te saluda con todo cariño! ¡Esto apenas inicia, señor!